6.5 4 de la tarde, 4 de la tarde, lamentable el caso de Miguel Tejada, caramba Denme letra, denme letra Miguel Tejada, pelotero, destacadísimo pelotero Tenemos al senador Felipe Bautista en la línea Todavía un segundito Destacado la República Dominicana, la ciudadana, el número de sus equipos de Grandes Ligas Y fue acusado de pedir cheques sin fondos Ay, ay, ay El caso estaba desde anoche preso en la Fiscalía Tenemos ya al senador El senador Félix Bautista está con nosotros Buenas tardes, senador, bienvenido a Sol de la Tarde Buenas tardes Sí, buenas tardes Buenas tardes para usted, Cristian Buenas tardes para doña Consuelo Buenas tardes, senador Aquí están Ángel Acosta y Luis José Chávez Luis José Chávez, están por ahí Senador Muchas gracias Sí, el caso de la investigación que hace un fiscal en Haití Que ha mencionado la congelación de las cuentas de su empresa La del señor Brea y la señora Estrella Entre otros La República Dominicana, entre otros Entonces, ¿qué conocimiento, qué información, si le han notificado esto? ¿Qué información usted tiene de la investigación? ¿Si le han llamado? ¿Cuál es la situación? ¿Y si era dinero de Petro Caribe? ¿Si era dinero de Petro Caribe para hacer las obras? Bueno, lo primero que quiero decir es que no hemos recibido ningún tipo de notificación Ni yo ni las empresas Eso fue simplemente una información que salió publicada en los periódicos en Haití Sí Y que por supuesto se replicó aquí en República Dominicana Sí Debo aclarar que las cuentas, si las congelaron no hay dinero Porque desde el año 2014 Haití no paga los proyectos A pesar de que le hemos enviado 11 comunicaciones del año 2014 a la fecha Indicándole todos los proyectos entregados Todos los proyectos inaugurados Y a la fecha no hemos recibido respuesta De modo que lo enteramos por los periódicos de esa información E inmediatamente O sea que los recursos de Petro Caribe no se están aplicando a las obras No, lo que estoy diciendo es No, él no está diciendo eso Si congelaron las cuentas nuestras en Haití Esas cuentas no tienen fondos No hay recursos No hay recursos ¿Por qué no han pagado? Porque todos los recursos que nos entregaron de Petro Caribe Y de fondos nacionales que no son de Petro Caribe Se aplicaron a las obras Ok Somos la empresa que más proyectos inauguraron en Haití De 19 proyectos nos han entregado 14 ¿Y cómo usted conseguía tantas obras, senador? Que yo soy una crítica precisamente siendo usted senador de la República Con todos esos intereses en Haití económicos ¿Cómo se conseguían tantas obras? Mire Diga Lo primero es que eso fue en el año 2010 A pesar del terremoto, a propósito del terremoto de Haití Sí De la recuperación de Haití En ese periodo el presidente de turno Emitió un decreto Un decreto ley Que lo aprobó el Parlamento Que declaraba el estado de emergencia de Haití Por un periodo de 18 meses En principio En principio Eran solo dos grandes proyectos de vivienda Que el estado Que el estado sometió a licitación Aún con el decreto de emergencia Se decidió hacer una licitación Y la empresa no trabó dos grandes proyectos de vivienda Cuando llegó Martelí El monto de esos dos grandes proyectos Lo dividió en muchas obras Decidió cambiar el destino Del monto del contrato Es decir En lugar de usted tener Un proyecto grande de vivienda Decidieron hacer muchas obras Y el consejo de ministro de Martelí Entonces Dividió el monto En esas obras A las que usted hace referencia O sea, pero el monto es el original De la licitación primera Exacto Ese monto de la licitación primera Decidieron dividirlo en Polideportivo En el Malecón de Yarnel En las plazas En la plaza Petión Bolívar En la plaza Simón Bolívar Exacto Yo del gobierno de Martelí No de nosotros Originalmente ¿Cuántas viviendas eran, Félix? Eran casi seis mil viviendas Seis mil Se iba a construir en los dos proyectos Y ellos decidieron hacer otras obras Algo de vivienda Por ejemplo En Montcabril decidieron hacer Mil quinientas viviendas Le entregamos mil doscientos ochenta Le enamoraron Y le entregaron a las personas Pero fue la decisión Del Estado de Haití Correcto O sea, senador Usted con las asignaciones Que tenía Usted ha rendido Un informe Al gobierno haitiano Y al pueblo haitiano De las que ha terminado Lo que ha gastado Del dinero que le han pagado Exactamente No solamente yo Lo tienen ellos Todos allá Incluso El congreso de Haití El parlamento de Haití Hizo una investigación Sí Y fuimos allá Le explicamos Todo el proceso Que se siguió Por más de cuatro horas Le entregamos Toda la documentación Soporte De todos los proyectos Inaugurados De todos los fondos Recibidos De todas las ubicaciones Es decir El parlamento de Haití Tiene exactamente Todas las informaciones De todos los proyectos Y en los informes En los informes presidenciales De cada año Que tiene que hacer El poder ejecutivo Ante el congreso ¿No fueron validados Esos proyectos inaugurados? Bueno, no Eso no lo sé Lo que yo sí sé Es que En el informe De rendición de cuentas Que se hizo En el año 2014 Aparecen Las 14 obras Que inauguró Constructora Roja Y Constructora Don Ahí aparece Y si usted Entra incluso a Google Y pone los nombres De los proyectos Le va a aparecer A Martelí Inaugurando esas obras Entonces Senador Hay una Vimos una auditoría Que hizo el Senado De fecha 16 Estábamos googleando Y hablaba que Cuestionaba Que usted no cumplía Con uno de los requisitos Que era el relativo A los 5 años En Haití En operaciones Como empresa Para poder participar En una licitación ¿Eso se aclaró Cuando usted fue O eso quedó colgando? No, eso se aclaró Incluso Le llevamos el decreto Que declaraba El estado de emergencia Cierre Ajá Porque había un decreto Que declaraba El estado de emergencia Y aún así Se dieron hacer La licitación Sí No era necesaria La licitación Exacto Era como una Sobre actuación Del gobierno En ese momento Y yo lo entendí Por el monto De las obras Por el tamaño De las obras Que estaban haciendo Incluso Incluso Nos contactaron Para Una licitación Restringida De los Mercados Públicos Sí Cuando nos contactaron Nosotros dijimos ¿Pero cómo tomaste una licitación? Nos dieron No Pero es que Es que nosotros Tienen un decreto Que estaban Tienen un decreto Como que ustedes Se están moviendo Un poco Exacto Senador Quédese tranquilo Porque se nos está yendo Un poco de la calidad De la llamada Exacto Sigue adelante No se mueva mucho Senador Entonces Le decía Que al día de hoy Hemos entregado 14 proyectos Que los inscribimos En 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 los En unos documentos De prensa Que mandamos esta mañana Por ejemplo Entregamos 1200 casas En Moncabrí El Ministerio del Interior El Ministerio de Comercio La Plaza Boyer La Plaza Espección Bolívar El Malecón de Yarmel La reconstrucción Y ampliación Del Boulevard La Salín Un centro de convección En Yarmel El Teatro Trion En Puerto Cristo Un complejo deportivo En Yarmel Un complejo deportivo En Juanamén Un complejo deportivo En Gonaif Un complejo deportivo En Lescai Un complejo deportivo En Mirabalé Y la Plaza Espección Bolívar ¿A cuánto ascendía El contrato original? Exacto El contrato original Eran 179 millones de dólares Que ellos después Los redujeron Cuando cambiaron La naturaleza Del contrato Para hacer este grupo De obra A la que he hecho referencia Cuando usted reclama Senador ¿Qué dice el gobierno? ¿O a qué instancia Usted reclama Los 52 millones de dólares Que le adeudan? Bueno Había tres instancias Había una entidad ¿Una entidad? Que era la responsable Se cayó Se fue la llamada Ahí me escucha Sí Había una Repite Había una entidad Digo Había una entidad Que era la responsable De hacer el seguimiento A las obras Era como una entidad Supervisora Una unidad ejecutora Ejecutora Que llamamos USLP Es como unidad ejecutora De proyectos De viviendas Y obra de infraestructura Y verificaciones Dime Era responsable Como una ejecutora Luego estaba El ministerio De planificación Y cooperación Externa Que es el primer ministro Y luego está También El ministerio De Hacienda Cada report De publicación Se demandaba A la UCLP A la UCEG A la oficina Del primer ministro Y al ministerio De Hacienda Y cada una De las comunicaciones Haciendo el reclamo De los pagos De la publicación También se han requisito A ellos Senador Senador Estamos perdiendo La llamada Senador Se nos está yendo La comunicación Ahí volvió Ahí volvió Ahí está Por favor Sí Senador Una pregunta De mi parte Finalmente Usted no cree Que es Una indecencia Y escúseme el término Porque no encuentro otro Usted siendo senador De la república Tener esa cantidad De obras En otro país Extranjero Y precisamente En Haití Que eso Condiciona Su papel Como senador Bueno La constitución De la república No se prohíbe Yo no puedo tener Lo único que dice La constitución Es Que yo Excepto la labor Docente Yo puedo tener Cualquier tipo De actividad Económica O comercial En república Dominicana O fuera De la república Dominicana Entonces Yo puedo ser Senador Y puedo ser Maestro No puedo ser Senador Y ser empleado De obras Públicas Entrado De INAPA Es la única Excepción Que es la Constitución De la república Senador Senador ¿Qué va a pasar Ya lo entendí Ya entendí ¿Qué va a pasar Ahora? La 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 Catadura Suya Gracias Senador Senador ¿Qué va a pasar Ahora? Porque usted Le reclama 52 millones De dólares El gobierno Cuando usted Le reclama No hay respuesta Usted Ha hecho La lista De las obras Pero hay una Investigación De un fiscal Y nosotros Decíamos hace un rato Un comentario Que a veces Como hay personas En la calle Hay protestas Muy violentas Hay un fiscal Y a veces Ejece populismo Hay tres Empresarios Dominicanos Con numerosas Empresas Cualquier cosa Puede pasar En esta Investigación Bueno Nosotros Hemos reclamado Del gobierno Haitiano A través De comunicaciones Que nos Paguen Las publicaciones Pendientes Para concluir Las obras Que faltan Hemos recibido Reputas Del año 2014 A pesar De haberle Enviado Once Comunicaciones En ese Período Del 14 El 18 Hemos dicho Queremos sentarnos Con ustedes Vamos a armonizar Las cuentas Vamos a ver Todos los proyectos Que hemos hecho Y no nos han dado Respuesta Pero repito No hemos recibido Ningún tipo De comunicación Ni de notificación A nosotros Han sido Simplemente Despachos De prensa Documentos Que ha enviado El fiscal De Puerto Príncipe Pero no hemos recibido Nada todavía En que instancia Podría usted Senador Recurrir Para hacer valer Sus derechos En ese caso En la justicia Haitiana O hay alguna otra instancia Donde usted pueda También apelar Bueno En principio En la justicia Haitiana Un procedimiento Civil En la justicia Haitiana Reclamando el pago De las publicaciones Pero tengo entendido También Por lo que he visto En la prensa No porque he tenido Notificaciones De manera personal O directa Que la corte De cuenta De Haití Que es el equivalente A la cámara De cuenta Que está haciendo Una auditoría De los proyectos Que están ejecutando No solamente Por las empresas Nuestras Sino de todo El programa De De todo el programa De Se está haciendo Una auditoría De la corte De cuenta De Haití Que ha dicho Según escucha He visto En su periódico En el periódico Leano Belis Que es el periódico Principal de Haití Que para el mes De enero O febrero Van a tener Un reporte De todo Lo que tú ves Con Petro Caribe Y todas las inversiones Que se hicieron Repíteme Félix Por favor El monto original Y el monto Adeudado En función De la Y el estatus De las Cuatro obras Entonces Que quedan pendientes De ejecutar Bueno Eran 169 millones De dólares ¿Ciento? 179 millones De dólares Ellos lo bajaron A 108 Y con esos 108 Hicieron La distribución De todas Las pequeñas obras De obras menores A que he hecho referencia Ellos aveudan Hoy en día Por publicación 52 millones de dólares O sea que Con la mitad De dinero Tú hiciste 14 obras Senador La mayoría De las obras Las obras Están en proceso De ejecución Algunas tienen No se han deteriorado El senador Bueno No solamente Se han deteriorado También También la han destruido Por ejemplo El teatro Luego de la entrega De los recibidos Le rompieron Los cristales Imagínense Escuché malo Usted dijo Que el fiscal Ha enviado Documentos No Que lo que he visto Es que han subido Los medios De comunicación Documentos Que él ha enviado A los bancos Congelando las cuentas Ah bueno Creo que el primer Periódico Que recibió La información Aquí fue Esta gente De los muchachos Esto Que escribe No, no, no Lo sacaron De De cosa Digital Lo periódico Acento Bueno Senador Muchísimas gracias Félix La próxima vez Hablamos de política Sí, sí Muy bien Muy bien Perfecto Muchas gracias Gracias Senador Félix Bautista Senador Sobre el caso De Haití Cambio y fuera Mauricio ¡Gracias!